Ahora si ya podemos empezar nuestro segundo encuentro de Warters Esto se va a parecer bastante interesante Ed que acaba de obsetear a nuestro queridísimo Beto Mandándolo a Lucers con su extraordinario Ken Vamos a empezar ya este primer encuentro de Warters Vemos ahí el neutral de los dos Espaciando, esperando que el otro se equivoque Ahí vemos ya el primer Ner, el segundo Ner, el tercer Ner Vemos ahí, ya no logra conectar otro Buen Focus de parte de Ed, logra zafarse de ese string de combos Hadouken que logra zafarse momentáneamente a este Mane Vamos ahí a Mane intentando ahí conectar más Ner Para seguir generando porcentaje para después quitarle el stock Backer, Forwarder está buscando todos los aires posibles y por haber Vemos ahí el combo de parte de Ken, muy bueno pero no lo conecta más Vamos a ver, ahí está Ed Uy, Parry de parte de Ed Pero el Ner le ganó y el Oper es suficiente para quitarle el primer stock Rápidamente ya vemos ahí a Mane con una ventaja Uy, buena, buena compresión de parte de Ed Sin embargo, no está todavía en un porcentaje óptimo para que lo mate a partir de ese Es un neutral jab, según yo, un jab fuerte Focus ahí intenta especiarlo pero los multi-heats le están ganando muy feo ahorita a Ed Vamos a ver si logra regresar Situación de Ledger, vamos a ver, lo mantiene todavía afuera Este man está manteniendo afuera a Ed, le está agarrando todas las opciones Lo está leyendo muy bien, ya logra regresar Ed, está intentando Uy, sí, este, pesetea el neutral y lo hace bastante bien ahí con ese confirm de Shoryuken Dos stocks, todavía no está escrito nada, vamos a ver Se levanta con un ataque, lo lee este Mane, le conecta un Rar Backer Le no para arriba, casi le lee el Air Dodge para conectarle ese open pero no es suficiente Logra regresar, todavía no le ha hecho nada de daño a Mane Cuidado ahí, dificultades todavía para entrar Ahí vemos ya el primer Conecte pero luego Mane ya lo regresa con un Backer Los aéreos de Palutina son muy rápidos a comparación de los de este Ken Ken con dificultades, 161% Sigue vivo, está tanqueando muy bien este Mane, todavía no consigue el confirm que está buscando al parecer Pero de un NER, no, todavía no, no es suficiente todavía Y, híjole, landea equivocadamente y se lo lleva de un down tilt, Dios mío, un down tilt lo mató Bueno, ya tenía bastante porcentaje así que es aceptable, digamos Landea y no logra puniciar, este muchacho le está dificultando mucho Vemos ahí la lluvia de NER, este muchacho se debería llamar Mr. NER junto con Nike y ahora Palutina también Por el momento tenemos otro NER, otro NER, segundo NER, vamos a ver, tercer NER, ya no logra conectar ese Fer Otro Fer, Fer, unos Fernandos en este juego, vamos a ver otro NER, otro NER, dame otro ¿Cuánto me lo dejas? Promoción, está en promoción y si logra llegar Todavía está un stock abajo y con porcentaje de desventaja Todavía está muy complicado para NER en este momento Uy, esquema muy bien ese Explosion Light Ahí Spiceando muy bien ese Backer Manny está manteniendo el juego Cuidado, y le lee ese brinco para interceptarlo con el Shoryuken Y se lo lleva, se lo lleva rápidamente y vamos a ver si logra recuperarse Vamos ahí, un Side B, no logra conectarlo Backer Buen spacing de parte de Manny Ahí, uh, Explosion Light ¿Será el final? ¿Será el final? Y no, regresa de manera muy inteligente Muy bien, sigue afuera Se le está dificultando mucho entrar Pero buen Focus, pero se equivoca Y de una verdad, se le va ese stock Dándole el primer encuentro a Manny 1 a 0 En esta Winner Semi-Final Ah no, es Cuartos Final todavía ¿Te vas a ir? Ah, rayos, se le recupera ¿Vas a regresar? Luego, luego será nuestro momento entonces Señor, casi, ese 0 Vemos un Counter Pick de parte de Roy Digo, de Ed Vemos a Rogelio Entrando aquí al escenario del Pokémon Stadium 2 Pero inmediatamente vemos a Manny con sus Stringed Nails De Fairs, dos Fairs Será que llega Uy, casi Cuidado, ese Backer que le conectó con el Sour Spot Vemos ahí No lo deja bajar Está jugando excepcionalmente Manny Cuidado, casi le conecta de 6 más Cuidado, ha sido fatal en este momento Pero Ed ya está Ya está respondiendo poco a poco Le está leyendo todas las opciones Que está teniendo Ed en este momento Se la lee Se la lee, perdónen ustedes Pero Un juego de un Dark Backer se lo lleva Uy, buen juego de parte de este Manny Bien, bien, bien Ahí estamos viendo cómo está conectando Todos esos Nails Otro Nail Dame otro ¿A cuánto me lo dejas? Sí, tú ya mira, te lo presto Toma A eso Casi 59% rápidamente Ya se le generó Vemos ahí A Ed con muchas dificultades En este momento para entrar Pero poco a poco Ahí está Está agarrándole Tal vez el tipo de juego Se está adaptando Pero sigue afuera En ese momento Manny está controlando Todo el escenario Él está dificultando muchísimo Y Ed se va a crecer Vuelve a ir Esto que no le ha podido quitar Este Manny Vemos otro 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 Lo sigue buscando Este Manny Pelotena Lo manda para afuera No, se logra Zafar con ese mash Ese mash Shell Ner Throw a Nada Counter Que no lo lee bien Y tampoco Él lo sabe Lo logró Castigar Y está buscando Está ya buscando El backer Esta pelotena Ya lo está buscando Sabe que lo puede Uy, buena Qué buena jugada De parte de Ed Sabiendo que se va a recuperar Normal este Este Manny Y logra conectarle Ese back Uy, cuidado Con ese Esa jugada muy buena De parte de Manny Lástima que no logró conectar Ese cancel De su OP De su transportación Ahora sí La logró conectar Y se nos fue Qué buena jugada De parte de Manny Ya tiene bien medido Ese Ese cancel Lo logra conectar Y avanza A Winner's Semi-Final De parte de Manny Lástima que no logró